La canción Honduras, canción y vida, interpretada por Gabriela Flores, tema que será utilizado en la cadena nacional cuando nuestra señora presidenta constitucional lo disponga. La canción Honduras, canción y vida, fue producida por Guayo Sedeño y compuesta por Guayo Sedeño Padre. ¡Bienvenida Gabi con esta hermosa canción! Aquí nací, mi orgullo es esta tierra, la bendición que Dios me concedió. Y llevo en mí tu nombre Honduras siempre, eres mi suelo, soy parte de tu gente. Nadie piense que rumbo debe tomar, abandonar la patria sin pensar. Honduras te ama sin discriminaciones, ¿por qué buscar eso en otras naciones? ¡Qué bonito es cuando amanece, nace el sol detrás de sus montañas! Es hermoso el paisaje de sus campos, el aroma natural que se desprende del verdor cuando calienta el sol y que bailan a leer sus pinares. ¡Ay, ay, ay! Tierra peritel, esa es tu riqueza, que cosechas tus hijos con amor. Ríos, dos mares, y verde naturaleza, querida Honduras, para ti es mi canción. Pasaría mi vida cantando, al saber que en mi canto estás tú. Que mi amor es eterno y que nunca dejaría de amarte, patria mía. Te prometo que siempre estaré aquí, soy feliz de vivir en mi país. ¡Esta es mi Honduras! ¡Esta es mi Honduras! Pasaría mi vida cantando, al saber que en mi canto estás tú. Que mi amor es eterno y que nunca dejaría de amarte, patria mía. Te prometo que aquí siempre estaré. Un fuerte aplauso para Gabriela Flores. Gracias, Gaby. Honduras entera. Reconoce tu talento, Gabriela. Muchas gracias, Gaby. Mientras tanto, continúan ingresando más centros educativos al Estadio José de la Paz Herrera. En estos momentos ingresa el Instituto Unión Europea de la Colonia El Erén en Comayagüela. ¡Fuerte el aplauso! Fundado el 1 de febrero del 2001, el Instituto Unión Europea mostrará su cuadro de excelencia académica, personal, administrativo, docente, grupo.